Hola, hola, ¿cómo va? El abrazo del mediodía. Si estuviste atento a la pantalla recién y hace horas y horas y horas de este nuevo día. Primero la Comisión de Deportes, pero originalmente, ahí lo vimos incluso al Pato y a Benahín, que nos contaban sobre desarrollos regionales. Es imposible no pensar en la Argentina si no la imaginamos como un enorme ropecabezas de unidad. De eso se tratan los desarrollos regionales. Después podemos hablar del Fondo Monetario, el costo de bien, inflación. Pero cada uno, si se corta solo, es difícil. Así que estuvimos atentos. Solo a modo de recordatorio y de agenda, a las 3 de la tarde, estamos en 12 y 21, 12 y 22, grupos parlamentarios de amistad. Hoy va a haber con Cuba, con Corea, y estaremos ahí, por supuesto. Pero también en la agenda nacional, que se vuelca a las Cámaras de Diputados. Primero, saludte, aquí Dobralaje. Hola, Horacio, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal, don Martín? ¿Cómo te vas, Horacio? ¿Cómo va la vida? Bueno. Bien. ¿Qué trajeron en ambas alforjas? Bueno, justamente esta reunión que comentás de las 3 de la tarde, se reúne la Comisión de Defensa, el proyecto que todos los años hay que aprobar aquí en el Congreso, ingreso y egreso de tropas para ejercicios combinados. Bien. ¿Eso se hace regularmente todos los años? Todos los años. Todos los años, sí. Desde el 2000, el proyecto, la ley que se hace la autorización por el Congreso, se hace desde 2004 y te voy a contar por qué. A ver, no quiero caer en lugares comunes, en razonamientos infantiles. Entonces, ¿quién organiza estos ejercicios, además del Ministerio de Defensa naturalmente? ¿Con quién te ejercitas? A ver, es un acuerdo. ¿Te ejercitas con Brasil? Lo hacen todos los países. ¿Te ejercitas con Estados Unidos? Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, Sudáfrica en este caso. España, Francia. ¿Y por qué se ejercita eso? Bueno, es algo común en todos los países, no es algo único en la Argentina. Las Fuerzas Armadas de todos los países hacen operaciones conjuntas, intercambio de experiencias, capacitación. En líneas generales, la Argentina ha hecho en los últimos años muchos ejercicios con países de la región, con países vecinos. A todo esto, creo que lo hemos hablado, no sé si con Tayana o con Rossi en su momento, ¿nosotros tenemos con qué? Y no es para subvalorar nada. Tenemos poquito, pero de hecho en los anexos del proyecto están enlistados todos los medios a los cuales se autoriza salir. ¿Cuáles son los medios que van a salir? El número de tropas y los medios, ¿no? Si son aviones, si son... Si es arquillería, barcos. Si tu pregunta es si la Argentina hoy tiene capacidad militar... Al menos para, digo, qué sé yo, para defenderse de algo. La respuesta hoy inmediata es, todas las publicaciones de defensa que hay internacionales, te hablan de que la Argentina es uno de los países de la región con menor presupuesto en tema de defensa comparado con Brasil, con Colombia, con Perú, con Chile. Porque digo, yo no estoy hablando de una invasión Rusia-Ucrania, estoy hablando de otra cosa. Digo, a ver muchachos, ¿nos organizamos para detener el narcotráfico? No, a ver, control del Atlántico Sur para la pesca ilegal, por ejemplo. Por ejemplo, digo, para los muchachos del narcotráfico, ¿tenemos radares para saber si una avioneta aterriza en cualquiera de nuestros espacios fronterizos? No está radarizado todo el espacio aéreo de la Argentina, no está radarizado. Sí, a eso me refiero, no te digo, un tanque con un dron. Igual es una misión, las fuerzas armadas es lo que se llama una misión de apoyo a fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no están para el combate al narcotráfico. Pero te doy un ejemplo en la línea de lo que vos mencionás. Este gobierno, el ministro Tayana, que tiene una mirada muy hacia la Antártida, hizo poner un radar de guerra, un radar de vigilancia y control aéreo, en Tierra del Fuego. Exactamente. Con alcance a qué pasa en las Islas Malvinas. A qué bueno eso. Y antes no había, no sabemos qué vuelos van y qué vuelos vuelven de Islas Malvinas, por ejemplo. Hasta ahora ese radar detectó en lo que va del año cinco vuelos que no estaban notificados, no estaban autorizados, por lo menos para traspasar el espacio aéreo argentino. Y se dirigían de Chile hacia las Islas Malvinas, desde Chile. Qué raro todo, qué raro todo. Ayer incluso, después podemos volver sobre ese tema, estaba viendo... Los carabineros mataron a un pibe, un adolescente de 16 años. Y mataron otros tres carabineros. Entonces, ayer el Congreso de Chile dijo, bueno, vamos a reconsiderar la tenencia de arma, el dispatche... Uy, no, el túnel del tiempo. Y además estamos en el año 2013. En septiembre se cumplen 50 años de la caída de la gente. Ay, ¿qué pasó, muchachos? Vamos para adelante. No, vamos para adelante. No hablo de golpe, pero digo los brazos de la defensa. Bueno, ¿y usted qué ha traído, don Martín? No, después estuvo, bueno, la Comisión de Deportes, ¿no? ¿A qué pasó con la Comisión de Deportes? Hablamos de eso, reconocimientos para la organización de la entrega de premios de las Islas Malvinas. Islas Malvinas es una entrega de premios a deportistas que no son muy reconocidos. Claro, están muy bien. Y que, bueno, de alguna forma se los quiere visibilizar, bueno, una iniciativa de distintos legisladores con la propuesta de declarar esta entrega de premios Islas Malvinas. Hablando de premios, agradecemos a los colegas de... Dame la nota, dame la nota ahí, porque... Ah, bueno, a los premios parlamentarios. Yo me acuerdo cuando los colegas empezaron a hacer un rato largo. Y a pulmón, a pulmón. Di Mauro y su... ¿cómo se llama el socio? Uno es Di Mauro y el otro, los colegas del parlamentario. Sí, Di Mauro es el que yo recuerdo. Bueno, con el esfuerzo, con la imaginación, con el trabajo... La revista, era una revista. Era la revista, claro. Una revista maravillosa. Más de 20 años, ¿no? Claro. Bueno, y ha sido distinguido este querido canal. Y ahí vamos, a ver. Los legisladores y las personalidades más destacadas del 2022... Van a estar recorriendo este lugar, aquí, el Salón Azul... Precisamente, en el Congreso de la Nación... Donde se van a estar entregando los premios parlamentarios 2022. Se va a entregar, el día de hoy, es el mejor cobertura televisiva... Y es el que corresponde a la señal Diputados TV. En lo que nada, le agradezco a Oscar, a José del Parlamentario... Por este reconocimiento, en tercer año consecutivo ya... Quiero agradecerle a todo el equipo de Diputados TV... Y a la Presidenta de nuestra Cámara, muchas gracias por permitirnos seguir trabajando... Con total libertad, como venimos haciendo todos estos años... Pero este año más todavía, por lo especial que es, para nuestro país, 40 años de democracia. Quiero agradecerle por este medio, a la revista El Parlamentario, por esta distinción... Y al mismo tiempo, agradecerle a todos los que me ha hecho posible que yo llegue a esta distinción. Estoy verdaderamente orgulloso de mi primer mandato, recibir esta distinción... Además, otorgada por los periodistas y por los colegas que nos ven en el trabajo diariamente. Detrás de este premio hay trabajo personal, por supuesto... Pero básicamente del equipo que me acompaña a diario... Y por supuesto, del todo el Parlamento. Así que, agradecerle a todos y también a Diputados TV, que está todo el tiempo presente. Bueno. Ahí Darío, el gerente uno de esta querida señal, utiliza una palabra que yo siempre la repito. Siempre, siempre, y la vivo tal, que es la palabra libertad. La palabra libertad no es menos, no es menos. La palabra libertad en medios de comunicación y en estos tiempos de tormenta y contra-tormenta... Y sabemos de qué se trata, la palabra libertad no es poco. Esto de pensar en libertad, hablar en libertad y estar en consecuencia. Así es. Así que gracias a los colegas, porque estimula y te alienta para adelante. Bueno, ¿qué es esto de desarrollos regionales, muchachos? Bueno, eso tiene que ver con distintos proyectos de ley que hay vinculados con la promoción de las economías regionales. Proyectos que en algunos casos lo vamos a desarrollar más adelante, pero que en algunos casos lo promueve el propio Poder Ejecutivo. Después hay proyectos de legisladores. Acá el tema coparticipación ya se negoció. ¿Perdón? El tema coparticipación ya se arregló acá, ¿no? No, ni se va a arreglar. La coparticipación ni se va a arreglar. Digo, no, pero estoy pensando en esto. Porque está bien. A ver, nosotros vamos a producir regionalmente. Y los réditos los tenemos que compartir con la Nación. Che, Nación, ¿me la devolverá? No, no, porque tengo que atacar un poco de fuego y tengo un agujero financiero. Y entonces, digo, el tema es uno que está enganchado con otra cosa. Sí, esto corre más que nada por el lado de la promoción de diferentes productos, diferentes desarrollos particulares de cada región. Promoción de inversiones, promoción de diferimientos impositivos. La ley de coparticipación, todos sabemos, es muy difícil de que se trate. La Constitución Nacional fijó en la cláusula transitoria cuando se reformó allá en Santa Fe en el año 1994. Para que en el 96, decía la cláusula transitoria, porque no se pudieron poner a acuerdo los convencionales en su momento, para que en el año 1996 haya una nueva ley de coparticipación, según lo que dice esa cláusula transitoria de la Constitución. Estamos esperando todavía una nueva ley. ¿2023 estamos? ¿2023 estamos? ¿2023? ¿2023? ¿Por qué me quedé enganchado? Estoy pensando en décadas, estoy haciendo unos borradores para pensar en los 40 años de democracia, y estoy pensando en décadas. ¿Qué cosas nos fueron pasando en décadas? Claro. Bueno, Guido dice, uno, dos, tres, y él va a hacer las placas. Va a hacer de una manera increíble. Stand up. Stand up. Bueno, va a ir por los barrios también, ¿no? Está todo previsto para ir por los barrios. Por algunos barrios. Por algunos. Por algunos barrios. Por algunos barrios, porque está ahí haciendo un entrenamiento interesante. Un coaching. ¿Alguna vez te contrataron para ser coach? A mí me contrataron para ser coach. Sí, sí, sí. Y uno ve a algunos personajes, algunos ya no están más en la política y otros en la economía. Y era muy interesante. Se llama Guido. 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 Acá estamos Horacio. Sí, la agenda... Guido y Hispano. Agenda de mañana. San Martín. Guido y Hispano. Una gran biografía de San Martín de Guido y Hispano. Bueno, lo escuchamos. Dale. Agenda de mañana es la constitución de grupos parlamentarios de amistad con la... Bueno, hoy hubo uno que ya pasó hace un ratito y mañana a las 11 horas se constituye el grupo parlamentario de amistad con la República de Cuba. Es la reunión constitutiva este jueves. Y él también por la tarde... La de Cuba se va a hacer en el... Por lo que tenemos entendido, en el bajo recinto de la Cámara de Diputados. Y a las 14.30 es el grupo parlamentario de amistad con la República de Corea, que es la reunión constitutiva. Y después, y esto es interesante porque muestra para qué sirven estos grupos parlamentarios que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, ¿no? Que se hace desde el Parlamento. A continuación se va a recibir al vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Chung Wotaik, acompañado de legisladores coreanos. Estamos hablando de Corea del Sur, me imagino. Estamos hablando... Claro. ...de la República de Corea, sí. Corea del Sur. Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, claro, sí. Por el norte está... No, si no sería... ...la locura de los misiles, de las ojivas nucleares. Así es. Está muy loco ese tipo. Sí, sí, claro. ¿Ustedes conocen Corea? Yo no, pero Corea del Norte es imposible de ingresar hoy. No, no, te llevan hasta el paralelo. Yo fui a Corea del Sur, estuve viviendo un mes en Corea del Sur. Y te llevan al paralelo, ¿no? Cuando yo fui estaba todavía el padre de este. Era tan egomaníaco y loco como este tipo. Y te ponían una corneta, esas cornetas como... ¡Señora, le venimos a ofrecer! Esa corneta. Eso, ¿verdad? Y el tipo, le preguntaba al intérprete, estamos viviendo en el mejor país del mundo, nosotros, porque ustedes, qué sé yo. Eso desde la frontera. La frontera. Claro. Porque además, en ese paralelo, hay una... Imaginate que esto es el paralelo. Y está dividida esa casa donde firmaron las dos Coreas un pacto de no agresión, comillas. Altamente militarizado. Totalmente. Entonces, desde este lado, a espaldas, está un marín americano. Marín americano. Y a espaldas del marín americano está el soldado norcoreano. Es muy loco. Y vos entras a la casilla donde firmaron, ¿no? Entonces, en la mesa, imaginate una gran mesa de ping-pong, larga, donde, qué sé yo, ves a los tipos con desconfianza, uno y el otro, espalda con espalda. Esa es la zanata. Porque además está el mangrullo, donde están los dos, las dos fronteras. Y está todo minado. Te dejan cobrir diez pasos y de ahí para ahí, por lo menos el cartel mina ahí. Pero eso quedó... Ahí firmó Donald Trump con el presidente de Corea. El acuerdo se supuestamente... Sí, Trump no se perdió nada. En lo mediático no se perdió nada. La otra vez me decían que... ¿Cómo se llamaba ese actor americano, afrodescendiente, que había matado a la esposa? Porque el otro día, cuando fue con sus cuatro camionetas y qué sé yo, todo ese circo que hizo, cuatro camionetas, para que tres con una... El Simpson, que no es el de los dibujitos, sino... En realidad después fue... O.J. Simpson. Claro. ¿Te acordaste? Lo perseguían por las calles y qué se llamaba. Bueno, compañeritos lindos. Estamos en I35. A todo esto les quiero hacer una pregunta a ambos que conocen mucho este tema, estos pasillos parlamentarios. Les quiero preguntar sobre política, que tiene que ver con política, diputados. Este es la reta que se cortó solo y abre el juego y rompe la interna. Esa es interna para poder acompañar en una comisión, para trabajar en un proyecto común, para el recinto levantar la mano. Influye acá, ¿se ve eso acá? ¿Hay un pro unido, desunido? Sí, inevitablemente va... Hay un punto por el cambio donde cada uno se corta solo. Es un punto por el percutil. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Los radicales con los del PRO. Sí, ¿no? Claro. Pero todos los proyectos que vengan van a estar teñidos de eso. Mi mirada es que no tiene demasiado impacto acá en el Parlamento. Pero bueno, son miradas posibles, ¿no? Habría que ver si... Los radicales acá con los del PRO, ¿se llevan bien? Sí, hay momentos... Conviven. No es tan lineal, digamos. Han tenido votaciones por separado, ¿no? Claro, digamos, hay proyectos de ley donde van acompañados, o sea, hay unanimidad a la hora de... Sí, unanimidad. Sí, pero, claro, si vos te referís a proyectos de ley que tocan intereses... Claro, a eso me refiero. Bueno, ahí es donde empiezan a haber diferencias, ¿no? Y me parece, no sé, digo, en este caso se ha generado una grieta muy fuerte... Muy fuerte. Muy fuerte. ...junto por el cambio. Y eso me parece que... Aparte de un doble discurso importante, porque nosotros, que somos la República, lo que pasa también es un año, siendo un año electoral, en que no aparecen en discusión grandes proyectos, ¿no? Se evitan los grandes proyectos que podrían ser... Claro, claro. ...controversiales, porque... ...que el alquiler, que el UBA, que el agroecológico. Muy difícil llegar a los acuerdos. Entonces, por eso quizás yo digo, mi mirada es que no hay un impacto inmediato. Lo mismo la interna del Frente de Todos, no hay tampoco un impacto inmediato. No, tampoco. Yo sostengo hace tiempo que, pase lo que pase, las dos grandes coaliciones se van a mantener unidas, porque, pese a las diferencias que hay, que en un momento se ve más en el otro, se necesitan... De gobernabilidad. Se necesitan y la que se fractura, pierde, pierde como Corea, ¿no? Claro, perdés gobernabilidad. Les quiero hacer otra pregunta. Yo ayer estuve al tento, a mitad de camino, el tema de juicio político. Escuché lo de Estela, escuché algo de algunos diputados. ¿Qué pasó ayer, finalmente? Bueno, hubo también varios periodistas que pasaron por así. Lo que pasó, escuché algo de Irina Hauser. ¿Lo que pasó? Pasaron Irina Hauser, pasó Ignacio Miri, Martín Granowski. Bueno, en líneas generales todos relatando experiencias en líneas generales y notas que habían escrito, porque se trata o se trató de periodistas gráficos sobre el tema de 2x1, ¿no? Básicamente. El caso es el caso Muña. Algunos explayaron un poco más. El caso Muña, Muña con A. Sí. Muy bien. Digo, algunos explayaron un poco más. El caso de Granowski, que yo lo escuché un poco más. ¿Qué es, Martín? No, habló sobre un poco el rol de la Corte, de algunos de los jueces de la Corte. Porque, en definitiva, ya lo que se trataba de establecer es si la Hayton de Nolasco miró para otro lado y no llegó a fondo. No, si le puso el voto para hacer la mayoría con Rosencrantz. Claro, tal cual. El 2x1. Ahora se me fue el otro. Para esa votación del 2x1, cuando ella había estado en contra de esa doctrina. Tal cual. Quedó. Para quedarse un rato más. Para quedarse, exacto. Después de los 75 años. Y se quedó un rato más. Y que el gobierno no apela y no la jubiló. Y así fue. Con lo cual ya había una causal de juicio que ahora la recuperaron. Yo te digo una cosa. Se levanta Shakespeare. Escribe un borrador. Un borrador. A ver cómo es la señora Hayton. ¿Qué dice? ¿Cómo era, señora? No, yo me quiero quedar un ratito más. Un ratito más. Pero digo, señora Nolasco, hace un rato usted estaba de acuerdo que aquellos que violentaron los derechos, la lesa humanidad, usted dijo que estaba mal todo eso. Ah, no, pero yo me quiero quedar un ratito más. ¿Cómo se llama usted? Shakespeare. Ah, bueno. Pero mire que... No, no me importa. Trabajaste toda tu vida para defender los derechos. Llegaste a la Corte Suprema y además como mujer. Era una representación importante de género. Habíamos tenido también la otra mujer que tenía... ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Qué falleció? Elena Hayton. No, no. Sí. Bueno. Arjibay. Carmen Arjibay. Carmen Arjibay. Carmen Arjibay. Ahí en la Facultad, uy, sueño con un mundo más parejo, más de derechos. ¿Quién estuvo? ¿Esto pasó? ¿Esto pasó? No, 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 dice Garabano. No, yo no. Garabano. ¿Cómo que no? Rosencrantz. Sí. Guárdalo un rato. Bueno, recordemos que en este caso, que fue en 2017, el Congreso se reúne de urgencia y en 24 horas, primero diputados, después senadores, hacen una ley interpretativa, el 2x1, que dice que no aplica en delitos de lesa humanidad. Todos. Después en un acto que fue muy hermoso, en la Plaza de Mayo. Y entonces quedó sin efecto la aplicación del 2x1. Es que era una barbaridad, era una barbaridad. Sí, sí. Era una barbaridad. Bueno, estuvo Garabano, el ex ministro de Justicia. ¿Y qué dijo Garabano? En la letra grande y la letra chica. De Macri. Tuvo el senador José Torello, el ex asesor judicial, bueno, obviamente la periodista Silvina Boschi. Silvana Boschi. ¿Dónde trabaja? Silvana Boschi. En Clarín. Clarín. Hacía específicamente temas de corte suprema, ¿no? Claro, exactamente. Ella hacía Silvana. Qué difícil que es eso. Y escribió un libro, además. Porque no te pasa la información todo el tiempo, tenés que trabajarla, es muy artesanal esa información. Sí, sí. Claro. Porque una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que pasa. Bueno, no concurrieron... ¿La Nata estaba invitado? La Nata. Yo no tengo la lista, por lo menos. No, que Josepa no... Yo sí tenía data, que lo había invitado a la Nata y no sé qué argumento puso. Bueno, compañeritos, vamos con el Bio Bio y con el proyecto industrial y después volvemos. ¿Vas a hacerlo con placas, señora? Vamos a hacer placas, lo que dice. Sí, tenemos todavía 10 lindos minutos como para poder explicarlo. Dale. Así podemos entenderlo un poquito más. El tema es este proyecto, en realidad son los proyectos existentes de agro-bioindustria. Lo escuchamos. Dale. Es un proyecto de ley que, recordemos, Horacio, comienza a rodar hace dos años casi aquí en la Cámara de Diputados. Todavía estaba en ese entonces como ministro de Agricultura, el entonces ministro del gobierno de Alberto Fernández, Julián Domínguez, que había presentado este proyecto de ley. Con bombos y platillos, ahí en la Casa Rosada, con varios de los representantes de la Mesa de Enlace, de distintas organizaciones vinculadas con el agro. Este proyecto empezó a tratarse, a debatirse en comisiones, pero finalmente quedó planchado, como tantos otros proyectos, y perdió estado parlamentario en febrero de este año, razón por la cual ahora se reactiva y con modificaciones que fueron acordadas por el Poder Ejecutivo, junto con los legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, del oficialismo entre ellos el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto, hombre de mucha llegada al presidente Alberto Fernández, y la idea es tratarlo como un proyecto de consenso. Es una ley de fomento al desarrollo agroindustrial, tiene luz verde en la Cámara de Diputados, los legisladores avanzaron con modificaciones, como decíamos recién, a este proyecto. Son modificaciones muy técnicas que tienen que ver con la posibilidad de ampliar los créditos o beneficios que otorga esta iniciativa. Vamos a la siguiente placa. Y ahí vemos que hubo una reunión informativa conjunta de las Comisiones de Agricultura e Industria donde se anunciaron estas reformas consensuadas entre los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Modificaciones que, como decíamos recién, tienen que ver con temas específicamente muy técnicos donde se amplían la cantidad de, por ejemplo, de requisitos, se especifican mayor cantidad de requisitos a la hora de que los productores agropecuarios requieran, pidan un beneficio de carácter impositivo o un crédito al Banco Nación. Bien, ¿qué otra cuestión? Bueno, si se aprueba este régimen, está previsto que se aplique desde enero del corriente año, retroactivo, digamos, hasta diciembre del 2030, y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares en exportaciones y generan más de 150.000 puestos de trabajo en todo el país. Esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Es un poco una proyección optimista, una proyección que plantea esta inyección de fondos, de créditos, de beneficios que se le otorgarían al campo a través de este proyecto de ley. Bueno, traerían como beneficio este incremento en las exportaciones, ¿no? Bien, vamos a otra placa. Bueno, este proyecto de ley se caracteriza por beneficiar a empresas básicamente pymes, medianas y grandes, promueve el cuidado del ambiente, estimula el crecimiento de la exportación, a la vez que al potenciar el aumento de la producción, asegurará el mejor abastecimiento del mercado interno. Está apuntado sustancialmente a las pymes o a los pequeños productores del sector agroindustrial, estamos hablando de productores del campo, pero a su vez productores de maquinarias agrícolas, y que se especifican en el campo. Y lo que plantea, bueno, son beneficios, beneficios fiscales, créditos de carácter impositivo en función de la cantidad de cosecha obtenida, la cantidad de siembra que se va a proyectar. A partir de esos parámetros se fijan este tipo, hay diferentes reglas que van planteándose en este proyecto de ley y que otorgan determinados beneficios al sector agroindustrial. Bueno, vos sabés que hoy a la mañana, ahora, está don Facundo Soria, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, y estuvo reunido con los asesores vinculados con los diputados que tratan este tema. Y en exclusiva habló con un diputado de TV y te lo dice. A ver. Por ejemplo, don Facundo Soria. ¿Ustedes lo conocen a Facundo Soria? Sí, es un hombre que ha hecho un largo camino para llegar ahora al Ministerio de Agricultura. O sea, ¿qué cosa es el tema de los asesores? Porque Doma no tenía asesores independientes, ¿no? No, no, no toquemos temas sensibles, Horacio. No, no tenía asesores. No lo sé. Yo tampoco. No, no hablo de lo que no sé. No, yo tampoco. Cristian Ristón. Hay algunos que hacen cosas que tampoco saben, pero bueno. Recién me estaban ofreciendo ser presidente de Atlanta. Yo no puedo ser presidente de Atlanta. No soy de Atlanta. Es más fácil ser presidente de la Argentina que ser presidente independiente. Escuchá Facundo Soria, mirá. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Cuéntenos un poco en representación de lo que significa este área que entiendo que es del valor agregado de la producción orgánica de Nación, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Qué le produjo a usted esta reunión? ¿Cuántos beneficios cree que puede traer la misma de aquí en adelante? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos como sector. Yo coordino el área de producción orgánica dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y venimos hace largamente trabajando en política pública para que esta oportunidad que es la producción orgánica, porque es un mundo que está despertando, un mundo del consumidor responsable tanto en el mundo y en las exportaciones como en el mercado interno. Bueno, yo digo siempre es un desafío también. O sea, es una oportunidad pero es un desafío. Entonces si no estamos acompañados lo suficientemente por el Estado, por las organizaciones, si tenemos organización en los profesionales, en la academia, incluso en incentivos, digamos, tal vez otros países nos ganen de mano y perdamos ese posicionamiento que históricamente tuvimos. Eso está ocurriendo ahora. Entonces es el momento clave para que una ley como esta, como este proyecto de ley, que acompaña a estas decisiones de reconversión en varios estamentos, pero sobre todo en lo impositivo y creando un fondo para promocionar distintas cuestiones y dimensiones que la producción orgánica tiene. Me parece que llega en un momento óptimo. Y eso es lo que vinimos a hacer hoy, digamos, tratar de convencer, de explicar a los señores diputados de la Comisión de Economías Regionales que sean conscientes y tengan todos los argumentos necesarios para después votar este proyecto de ley y que sea ley, porque realmente el beneficio que se persigue no es solamente para los productores que hoy se reconvierten en orgánicos, sino también para las economías regionales, el desarrollo local, el arraigo y los consumidores. O sea, toda la comunidad se beneficia cuando la producción, llámese convencional o lo que sea, digamos, logra una valorización que el mundo reconoce que es la producción orgánica. Bien, y por último, en cuanto a objetivos, ¿tienen alguna proyección de aquí a un corto plazo dentro de la Secretaría, teniendo en cuenta el avance y de que algo comentaban fuera de micrófono algunas personas vinculadas al tema, que esto ya es una realidad, la producción orgánica en nuestro país es una realidad? Sí, 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 tenemos un plan estratégico, tenemos un plan estratégico creado por y para el sector al 2030, lo cual a veces no es muy usual planificar a tantos años, pero nosotros lo estamos haciendo, lo estamos ejecutando hace dos años y ahí tenemos métodos establecidos, indicadores y tenemos cuatro áreas de trabajo funcionando con todo el sector, público y privado y fundamentalmente las provincias. la comunicación, la exportación, el mercado interno, el desarrollo regional y la tecnología. O sea, tenemos distintos objetivos y todos complementariamente buscan el aumento de más producción, más producto, más divisas y en definitiva esos beneficios que queremos que sean para todos. Bueno, escuchamos atentamente a don Soria hablando del mercado interno, del mercado exportador, de la tecnología. Cuando regresemos, mirá esta imagen, a ver, esta imagen, ah, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, cuando antes de ingresar aquí a los estudios de Diputado TV, estaban ensayando quienes van a interpretar, lo voy a mantener en secreto, con esas maravillosas arpas, algo que te va a gustar un montón. No te vayas, vamos y venimos. Ellos son tu voz, en la segunda edición de TV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es la segunda edición de DTV. Nosotros tenemos que generar un plan de condiciones federales que sea, fortalecer la justicia federal, trabajar sobre el control y la prevención vinculado a todas las provincias linderas, abordar temas que van como desde la hidrovía hasta el lavado de dinero y también trabajar en las áreas de las políticas educativas de carácter social. La oposición no habla como si nunca hubiesen ellos gobernado. Y han gobernado cuatro años y realmente nos han dejado una deuda impagable. Por eso es que soy consecuente, no soy obsecuente, soy consecuente con lo que digo, con lo que hago y vengo haciendo hace muchos años, he sido uno que ha votado en contra del acuerdo con el FMI. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi. Hoy conviven en este año en la Argentina cuatro crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el FMI. Se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos, los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento. DTV, el resumen de lunes a viernes. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe, que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio, además, político de ser el último orador antes que hable jefe de gabinete, bueno, para mí es como militante un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país. Para que más de 2.000 productos mantengan su precio por cuatro meses. Y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bueno, aquí estamos. Gracias por... No solo... Tenemos ahí unas mediciones. Muchas gracias. Parece que hay sesión mañana en el Senado. Ah, atención. ¿Está Cristina Buenos Aires? Con el corcero. Ah, muy bien eso. Muy bien eso. Claro, porque se convertiría en ley, ¿no? Eso sería barro. Ayer vi a la mamá, ¿cómo se llama? El chiquito, que es una madre, una de las madres que han perdido unas criaturas. Sería saludable que el Congreso... A la Perrone. Sería saludable que el Congreso... No encontraba explicación. La mamá, como ninguna madre, entiende por qué no lo considera. Claro que sería muy importante, por supuesto. Sí, sería bueno, ¿no? Que el Congreso dé una señal y que... ¿Una señal? Se convierta en ley. Una señal social, transversal. Pero querido Guido, te escuchamos, dale. Bueno, una de las reuniones del día de la fecha va a ser la de la Comisión de Defensa Nacional. Se va a juntar a las 15 horas para tratar el proyecto de ingreso y egreso de tropas del territorio nacional. Que es una autorización que todos los años tiene que dar el Congreso, diputados, después pasa a la Cámara de Senadores, para permitir la facultad constitucional y que la tiene el Parlamento de habilitar ingreso de tropas extranjeras y el egreso. Es un proyecto que manda el Ejecutivo con todos los ejercicios que se van a hacer durante el año para que el Congreso Nacional los autorice. La comisión está presidida por el diputado Alberto Azef, de Juntos por el Cambio. Y bueno, son los ejercicios que están contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas, en lenguaje castrense combinado, es cuando es con otros países. Conjunto es cuando es entre las fuerzas armadas, por ejemplo, fuerza aérea con la armada o la armada con el ejército, entre las propias fuerzas armadas. Combinados es cuando es con otros países. Entre el 1 de septiembre de 2023 de este año y el 31 de agosto de 2024. Eso permite al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los Estados Mayores de cada una de las fuerzas hacer la propia programación. ¿Por qué son importantes los ejercicios? Porque en época de paz, en época que no hay guerra, la actividad principal de las Fuerzas Armadas es hacer ejercitaciones. Es la simulación de la guerra, es para lo que se preparan para la guerra o en este caso son ejercicios que se preparan para asistencia en catástrofes, por ejemplo. O para operaciones de paz de Naciones Unidas. Según el mensaje del Ejecutivo, estos ejercicios con diferentes países tienen el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral con las tres Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto de otras naciones. La siguiente placa nos dice que la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental para robustecer el adiestramiento y el entrenamiento. ¿Ustedes se acuerdan primero la voladura de la embajada de Israel y luego AMIA? Siempre se especuló y se juzgó con el tema de la triple frontera. Que todo venía de la triple frontera, que era un complot iraní. Perdón, en la causa judicial que lleva adelante la Corte Suprema por la voladura de la embajada de Israel, estamos hablando del año 1992. En el año 1992, en el año 1992, en la causa de la Corte está comprobado que hubo ingreso por parte de agrupaciones vinculadas con Geyuola desde la triple frontera. En el devenir, además de esta confirmación que vos decís, siempre se especuló que la presencia extranjera en ese espacio, más allá de estos hechos que son bisagras naturalmente, era porque venían a invadirnos por el acuífero guaraní. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una pregunta que quiero hacerles, si ustedes tienen. ¿Hay una base china en la Patagonia? No. ¿Hay una base china? No, hay una estación espacial de avistaje lunar que está por ley, ¿no? Por ley concedida. ¿Salió acá? Sí, salió durante el gobierno de Cristina Kirchner, una ley que le concede durante 50 años. ¿50 años? Exenciones positivas. Es decir, yo no voy a estar. ¿50 años? Exención impositiva durante 50 años en un predio de 200 hectáreas a una agencia china de actividad espacial que responde al ejército popular de China. Claro. ¿Cuál es la diferencia y por qué la objeción y por qué algunos se hablan de la base? La diferencia que hay entre la estación espacial lunar de Neuquén, manejada por esta agencia que depende del ejército popular de China, y la de Malargue, que es de la Unión Europea, de una agencia espacial, pero que depende de una agencia civil. Entonces, de ahí la diferencia y las objeciones que hay respecto de que unos dicen, bueno, los especialistas en el tema, en temas de defensa, dicen, ojo, porque la estación espacial de Malargue, que depende de una agencia civil, la Unión Europea, no tiene nada que ver con actividades de carácter militar. Mientras que la de Neuquén sí, ¿qué puede ocurrir con esto? Es una antena que puede eventualmente, lo que dicen algunos especialistas, interceptar satélites en algún momento. Por eso digo, está todo bien el entrenamiento, vamos para acá, vamos para allá, y vos qué tenés. Y no, yo tengo, ¿sabés qué me acordé? Los revólveres de la cebita que teníamos cuando éramos chicos. ¿Qué es cebita? Nada, hacía ping-pong. Interesante, no, esto dice Martín, yo tuve la oportunidad de estar en Malargue, no en la China, en Malargue, que es la antena, es una parabólica gigante. ¿Y a dónde? De la ESA, la que es la agencia. La NASA europea tiene tres antenas de esas en el mundo. Entonces, cuando la Tierra rota, nunca pierde comunicación con sus satélites, sus sondas, su control de espacio profundo. Y acá la Argentina tiene condiciones por atmosféricas, por planicie, por muy particulares, que facilitan que esté una de esas antenas. ¿Y dónde está esa? ¿En Malargue? En Malargue, a unos kilómetros de Malargue, Mendoza. Mendoza. Ahora, esa agencia que vos visitaste, depende de... Es una de la Unión Europea, es civil como bien... Pero es un consorcio privado. No. No es privado. No, no es privado. No, no es privado. Aparte, es la Unión Europea. Pero es civil, digamos, no está manejado por las Fuerzas Armadas. Es la NASA de Europa. Y la China está armada, más allá del ejército revolucionario. ¿Qué pasa? Siempre está la sospecha, en estos desarrollos, siempre está la sospecha de los usos duales. Me da una película de J-Bone. Lo militar... Me da una película de J-Bone. Lo militar siempre puede... Es pasible de ser usado... Mirame a los ojos. Mirame a los ojos. Te miro a los ojos. Nada es inocente. Bueno. Ni uno ni el otro. No, a ver, objetivamente hablando, acá lo misterioso de todo esto es que esta estación espacial en Neuquén, manejada por China, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividad Espacial, solamente puede hacer uso de esa antena 40 minutos al día. No, no, no. ¿Me entendés? No pueden ingresar los técnicos de la CONAE. Escuchan lo que está diciendo Martín. Eso está en la ley. Eso está en la ley, no lo digo yo. Es decir, en mi casa y yo puedo estar 40 minutos. Exactamente. Bueno, hay que decir también que se instaló en la época el segundo mandato de Cristina Kirchner. Fue muy objetado desde, en ese momento cambiemos. Después viene el gobierno de Mauricio Macri y no cambió el estatus quo. No, solamente hubo un anexo donde se le aplicó un agregado donde decía que esto iba a ser para uso pacífico. Claro. Qué lindo, Jesús. Qué lindo. Pero los técnicos de la CONAE, perdón, los técnicos de la CONAE no pueden ingresar a esa estación espacial. Espera, una... Esto que vos decís, la base china también se vincula. ¿Qué? Acá vinieron altos funcionarios de Estados Unidos a hablar en contra de la supuesta base china en Ushuaia. Guido, mírame a los ojos. Pero no hay nada de eso, hasta ahora. A ver, levanto la mano. No, no, no. Pero, profe... Donde yo investigué no hay absolutamente nada del... No, no, no. No, no. Un momento. En Malvinas, ¿qué hay? Las muchachas tienen todo de todo. Más allá que nos roban los pecados y los petróleos. La base bioceánica que tienen los ingleses... Bueno, la base militar de 3.000 efectivos... ¿De qué estamos hablando? Con un submarino, hay hasta submarino nuclear. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Para decir, yo creo en la soberanía argentina, pero a lo mejor soy muy infantil. No, no. No creo. Nadie es infantil. Cuando se habla de recursos naturales, de geopolítica, de estrategia militar. Cuando yo leo la práctica de ejercicios combinados es una herramienta fundamental, robustecer. Está todo bien. Está todo bien. Vamos, cubrimos, escribimos. Bueno, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Con Brasil, con quien hubo hipótesis de conflicto en su momento, con Chile también. Sí, 79. Se avanzó con Chile, hay una fuerza conjunta, la Cruz del Sur. Con Brasil se hacen ejercicios las armadas. Y eso en la diplomacia, los ejercicios se hacen también a la diplomacia militar, además del entrenamiento. Y lo que se llama, en términos militares, la confianza mutua. Y se ha avanzado muchísimo, por suerte. Yo creo que esto genera confianza, más allá de los ejercicios militares, en el sentido de decirle, el día de mañana, hemos avistado por el radar de Tierra del Fuego que hubo dos aviones no registrados que fueron para Malvinas. Nos pueden decir qué tipo de aviones son y por qué y de dónde salen, qué sé yo, a Chile o a Brasil o a donde sea. Y si hay una confianza de por medio, puede haber información. No sé si coincidís. Además, esto hace lo que se llama, en términos militares, interoperar. Han participado en misiones de paz, en misiones de intervención de Naciones Unidas, con un comando que quizás es brasileño o argentino y con tropas o uruguayas. Y eso es positivo. En algún momento va a tener que haber una integración. La Unión Europea está integrada, está integrada militarmente. ¿Puedo tirar otra ironía en Boniana para citar hipocresías y falsos discursos? No de ustedes, que son mis faros. ¿Cuándo Chile le va a dar la salida al mar que se la robó en la guerra en Perú, Chile? ¿Cuándo le van a dar? Porque está todo bien, Boric, todo lo que vos quieras. ¿Cuándo le van a dar la salida a su territorio? Boliviano con salida al mar, ¿cuándo se le van a dar? Ah, porque somos pueblos latinoamericanos. Cuando asumió Boric, que se supone un gobierno progresista, el cambio de signos, pero eso no se toca. ¿No? ¿No es joder a Bolivia? Y incluso eso llegó al tribunal de La Haya, ¿no? Bueno, la corte de La Haya, donde supuestamente le dio la razón a Chile, hasta ahora. Eso es lo último que hubo. Director, yo creo que me voy. No, no me quedo, me quedo. ¿Te das cuenta? ¿Vos te imaginás lo que significaría para el comercio, hablamos de economías regionales, economías regionales, Brasil saliendo por Bolivia, no lo pudo hacer? ¿Pasa que tenía esa piñera? Porque Lula se sentaba con Evo y la piñera decía, ¿estás loco? ¿Yo no te voy a ir a salir al mar? No. ¿Vos te imaginás toda la economía argentina, todo el Mercosur saliendo por ese paso y no teniendo que salir por el bioceánico de Magallanes? Bueno, está el proyecto, que eso también sería la gran pregunta, ¿por qué hasta ahora no se avanzó con los proyectos que hay bioceánicos en San Juan y en Mendoza? Ahí está, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Entonces, ¿cuántas zarazas tengo? Yo soy un señor muy grande. Porque eso sí agilizaría mucho el comercio para Asia. Un montón, muchísimo. Y podíamos realmente integrarnos. Bueno, la cuestión, algo tan simple como las cuestiones migratorias con los países vecinos. No es cierto. Irse Uruguay o a Brasil es un lío, salvo, bueno, en la frontera. Sí, tal cual, tal cual. Hay muchas cosas en integración regional para ser más allá de los discursos. Pero hay una cuestión, para volver a lo que está planteando Vido de los ejercicios. Mirá que lo estudió eso, ¿no? Exacto. Lo estudió, lo quiero mucho. Estuvimos con casco, Horacio, además. Hicimos el casco y fuimos ahí. Sí, te he visto, te he visto. Uno se pregunta, ¿para qué tienen que pasar por el Congreso también estos proyectos de ley? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muchas veces en estos ejercicios conjuntos ingresa equipamiento militar. Tal cual. Entonces, al ingresar equipamiento militar tiene que estar respaldado por una ley que garantice que ese equipamiento militar... Hablando de equipamiento militar... O sea, el tema, perdón, ¿no? El tema de la ley viene en 2004, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, hubo un gran lío con un ejercicio que se iba a hacer, que era el Águila 3. Un ejercicio de fuerzas aéreas que se iba a hacer con Estados Unidos. Y había una cuestión de inmunidades. De inmunidades que pedían las tropas norteamericanas ante la Corte Penal Internacional. Y fue una pulseada y Néstor Kirchner lo terminó bajando ese ejercicio. ¿Por qué? Fue toda una gran polémica de la época. Y en ese momento el Congreso reclama para sí la potestad, como dice la Constitución, del ingreso, porque en realidad no era cuando se hizo la Constitución, no salían tropas para hacer ejercicios militares, porque no existían, sino salían para hacer la guerra. Tal cual. Entonces la autorizaba el Congreso. Tal cual. Ahí se hace una ley que todos los años se presenta desde 2004 para que el Congreso autorice, tenga la lista vinculada con tema equipamiento, y pueda decir, no, pero bueno, no sé, no queremos al Congreso. Dice, acá quieren hacer un ejercicio con X país que no nos gusta. Sí, te entiendo. Es una potestad, según la Constitución, del Congreso de la Nación. El problema a veces es que el Congreso no se pone los pantalones largos, no llega a tiempo, y se han tenido que suspender ejercicios y hacer un papelón internacional, porque el Congreso a tiempo no saca dictamen y no vota en las dos cámaras el calendario anual. Esto enseguido no es menor, porque estos ejercicios se planifican con un año o dos años de anticipación. Entonces hay que coordinar esfuerzos, hay que coordinar movimiento de tropas, movimiento de equipamiento, y si en determinada fecha, que es la que está estipulada para hacer un ejercicio de estas características en forma conjunta, no está avalado por ley, no se puede hacer. Dijémonos que esto empieza en septiembre, el calendario, y ya está, hoy empieza el tratamiento en comisión de defensa de diputados para sacar adelante el dictamen. Es una forma de decir, estuve en varios de estos. ¿Varios? Sí, estuve. ¿Y qué se pone? ¿Ropa de vagina? No, no, digo, no, no, no. ¿Sí o no? No, no, no. ¿El casco tampoco? En una época los periodistas corresponsales de guerra les llamaban. Sí, había unos cursos en el Ministerio de Defensa. Se ponían, sí, se ponían, iban vestidos para la ocasión. Ahora no, ya vas vestido de civil. ¿Y dormías ahí en el monte? En alguna carpa hemos dormido, en algún catre. Había ejercicios de supervivencia organizados por las Fuerzas Armadas. ¿Usted hizo eso? No, no lo hice. Me invitaron en algún momento a una isla del Delta. Unirán en Entre Ríos. Nos invitaron a una isla del Delta, claro. ¿A los dos? A mí, por lo menos, no, a varios periodistas. Pero era un reality. Es un ejercicio de supervivencia donde te largan en una isla con un objetivo determinado. Tenés que buscar un objetivo y no tenés prácticamente nada. ¿Usted lo hizo? No, ese no lo hice. Ese no lo decliné. ¿Con ropa o sin ropa? No sé si era... No, con ropa. Porque hay un reality que van de supervivencia al desnudo ese. Sí, hay un reality muy importante con mucho rating que tiene varios años en un canal internacional que te dejan así como naciste. Como primitivos, ¿no? Primitivos y al monte. Sí. O en una isla, ¿no? En una isla. O en la sabana, ¿no? Y a vivirla. Sí. A sobrevivir. Que los bichos más grandes, que los bichos más chicos, que el frío, que el calor. Es interesante eso. Más allá de que estás sin ropita. Sin ropita es una anécdota. Como viene el frío y a la noche empiezan a caminar los muchachis. Es lindo eso. Quiero ver. ¿Vos participaste alguna vez en un reality, no? No, no. ¿Te gustaría? Sí, me podría ser divertido. ¿Puedo proponerte? Me podés proponer. Dale. Para el gran hermano, no. No, no. Son realities con desafíos y esas cosas. No, para tal vez una casa es que cocino, como, me voy a dormir. No, no. Esto tiene otras cosas. ¿Podríamos hacer un reality de periodistas? Ahí me anoto. Por supuesto. Pero con desafíos que tengan que ver con nuestro oficio. Me encantaría. Es una buena idea. Me encantaría. Debería decir a nuestro máster que sabe de estas cosas. Una buena propuesta. Podría ser un segmento acá en el canal también. No, no. El canal déjalo. Está bárbaro. Así como está, está bárbaro. Ayer tuvimos el reconocimiento gracias a los compañeros del parlamentario. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, son siete los que están en listo, Horacio. Siete ejercicios de la Armada Argentina y uno de la Fuerza Aérea, que es el Cruzex, que se hace habitualmente en Brasil. Participan, por ejemplo, ahí en Brasil, participa Chile, participa España, Francia. Van aeronaves de distintos países a este ejercicio. Cuatro son de carácter multilateral, es decir, participa en varios países. Tres bilaterales y uno de oportunidad. Oportunidad es, pasa un buque de otro país y se aprovecha y se hace un ejercicio en el litoral marítimo argentino para aprovechar ese pasaje e interoperar. No sé si tenemos una placa más. Tenemos el ejercicio Atlasur, que es muy interesante, que se realiza con la Armada de la República de Sudáfrica. Este se incorporó hace algunos años. Y decíamos recién el PASEX, que es de oportunidad cuando una nave pasa por la Argentina. Y un detalle, en el ejercicio de Fuerzas Aéreas, está instruida la Fuerza Aérea Argentina para que en ningún caso se simule o practique el derribo de un avión civil. Aquí esto es una polémica. Ahora, la ley de derribos sí o no, y aquí en la Argentina se ha impuesto el no. Salvo por decreto cuando ha habido cumbres como el G20 u otras oportunidades muy singulares, donde por decreto se ha habilitado el derribo de aeronaves amenazantes, si las hubiere. Pero no hay ley de derribos en la Argentina y no se quiere que la Fuerza Aérea, porque la verdad es que las Fuerzas Aéreas del mundo, cuando se juntan, muchas veces practican estos escenarios o se hacen también en el gabinete. Pueden ser ejercicios en el terreno o ejercicios en el gabinete o ejercicios de ciberataques con computadoras simplemente. Creo que hasta acá hemos terminado. Bueno. Hasta acá llegamos. Hablando de regionales, estoy recibiendo que hay una alerta, bueno, se está viendo en todo el país, hay una alerta amarilla para todo el noroeste, con ráfagas de viento y algo de lluvia. Hablando de desarrollo regional, pero hoy a la mañana con esta Comisión de Economía y Desarrollo Regional, hablamos con el diputado Vara. Y el diputado Vara, entre otras cosas, dice. La capacitación de quien produce y el ambiente es fundamental. O sea, respetar las reglas del ambiente, porque cuando vamos contra eso a veces tenemos muchos problemas. Hay cultivos que resulta bastante sencillo, no hay un alto nivel de complejidad para producir y ser competitivo en eso, porque hay mercados en los cuales, al haber mercado, la palabra automáticamente implica competir. Es sencillo, pero el mismo cultivo en otro ambiente es bastante complicado. Son las cuestiones, o sea, tiene que haber una estrategia y además de la norma tiene que haber una política pública vinculada a la cuestión, integral. Y necesariamente en correlación con las provincias. Por ser un tema además muy federal, creo que ya lo dijo alguien, me parece usted, y un tema netamente vinculado, así que celebro que sea esta comisión la que convoque más que la nuestra. Bueno, esta es mía también, yo soy integrante de esta comisión, pero fundamentalmente de agricultura. Porque esta producción va netamente vinculada a las economías regionales. Todos los cultivos. Que tienen potencialidad en esto. Es un tema, tema clave el tema de los cultivos. Por ejemplo, acá se habló de las hierbas. Me parece que las hierbas es un cultivo donde no hay un nivel alto de complejidad. Y de hecho ya se está haciendo. Porque su mismo sistema productivo, de alguna manera, en la Argentina, la producción de hierbas está muy cercana casi al orgánico. Entonces el nivel de complejidad. Se destacó el tema de la Patagonia. Algunos de los que intervinieron. Que es una producción también donde uno de los mayores problemas es el cuidado del suelo y del sobrepastoreo, del uso intensivo. Pero en realidad la potencialidad es altísima. Además, pegarlo a la marca Patagonia, tampoco desde el punto de vista del mercado internacional, no es malo. El mercado, si no paga diferencial, es complejo. Entonces, una política estratégica tiene que ir al desarrollo del mercado. Y a una política integral de promoción de los productos que acá vengan. Ahora, esto es una cadena. Y la cadena tiene que ser completa. Desde el principio, el productor, la capacitación, la estrategia ambiental. Eso, la ambiental, no hace falta mucha estrategia. Porque cuando uno entra en una cuestión y el ambiente no se lo permite, termina yéndose solo. No va a insistir, cuando contra el ambiente es difícil de insistir. Y fundamentalmente la promoción de los mercados. Y la promoción de las cadenas intermedias, que son las comerciales. Acá se mencionó también el tema de los precios. Inclusive productos que ni siquiera convienen pagar la certificación, porque no va a tener un diferencial de precios. Eso es lo que hay que trabajar también. Tiene que necesariamente haber. Y si los organismos internacionales dicen que un determinado porcentaje para los mil treinta o no sé qué años, sí tiene que ser un determinado porcentaje de productos orgánicos. Bueno, eso nosotros es bueno. Porque nosotros creo que tenemos mucha ventaja, porque ambientalmente Argentina es un país que tiene bastante ambiente para producir con estas metodologías y con estas prácticas agrícolas. O sea, para nosotros no es una desventaja. En todo caso puede ser una desventaja para otros países con mayor densidad poblacional, con mayor explotación a través de los años, en el caso del ambiente europeo. Bueno, ahí estábamos escuchando al diputado Vara, quien también habló, es don Fernández Patri, Ramiro Fernández Patri, sobre este tema, porque esta Comisión de Economía y Desarrollo Regional es fundamental y opina. Estuvimos el Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Provinciales, los productores, los certificadores, la academia. Estuvimos desde el Congreso de la Nación, los diputados, representantes del Senado. Así que tenemos todas las líneas como para que esto pueda avanzar, como creo que todos queremos. Como bien se dijo acá, este proyecto retoma, un proyecto que ya fue tratado y que fue aprobado con media sanción en diputados en el año 2013, con la autoría del diputado Basterra. Y básicamente lo que hacemos es crear un régimen de promoción de la producción orgánica, crear un registro, que es algo que aquí se manifestó, que sintetice y unifique a todos los productores orgánicos. Se genera un fondo para la promoción de la actividad, que como acá se dijo, no nos vamos a poner puntillosos en el monto, pero sí en la creación del mismo. Ese fondo lo que va a permitir es financiar todo esto que, por ejemplo, Catamarca lo hizo con mucho esfuerzo, pero con esfuerzo local, provincial y con el acompañamiento de los productores, pero que puedan tener recursos para la investigación, para el desarrollo, para la innovación, para la certificación. Esos beneficios que queremos que tengan los productores es básicamente darle un bono de crédito fiscal por el 70% de los aportes patronales que realicen las empresas hacia sus masas salariales y que ese bono fiscal permita cancelar obligaciones ante la FIP. Así también una reducción del impuesto a las ganancias que tengan que pagar las empresas en forma anual, una reducción del 60% del impuesto a las ganancias. Bueno, los fundamentos lo dijeron ustedes. Todo lo que ustedes dijeron están incluidos en los fundamentos, así que yo creo que tenemos un buen proyecto de ley, tomamos las sugerencias de la diputada Nay Costa y otros que han hecho ustedes y seguiremos teniendo estos espacios de encuentro y seguiremos estando en contacto con lo que el Consejo Asesor también reciba de las otras provincias, de los otros productores, de las otras asociaciones que van a estar trabajando. Bueno, interesante. A ver, para poder completar un poco la idea, nuestro querido Gonzalo le hizo un mano a mano a la diputada Nay Costa y la señora dice, a ver. Bien, estamos con la diputada Nay Costa del Frente de Todos, quien estuvo hoy reunida en esta Comisión de Economías y de cómo es el desarrollo de las economías regionales. Diputada, bueno, cuéntenos un poco qué le ha dejado esta reunión en donde básicamente los productos orgánicos de nuestro país han sido el eje central y fundamental. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que es muy interesante la comisión. Agradezco formar parte de esta Comisión de Economías Regionales porque creo que es una de las comisiones realmente federal. Creo que hoy estuvieron presentes varias provincias. Los diputados que formamos parte de esta comisión siempre estamos tratando y pensando en el federalismo que queremos. La verdad que hoy participaron la comisión asesora con respecto a esta producción orgánica, una comisión muy interesante porque participan todas las provincias, inclusive participan las universidades, participa el sector privado. O sea, hoy también vinieron gente, productores específicamente, que desarrollan esta actividad. Con lo que respecta a Catamarca, la verdad que me siento muy orgullosa porque se dijo que es modelo, viene trabajando fuertemente en políticas públicas para que esto suceda, tanto a nivel nacional, provincial y como municipal. Y también habló un productor que hizo el cambio de lo convencional a orgánico. La verdad que es una actividad que genera muchos beneficios por lo cual entiendo que este proyecto debiera salir, porque además de poner en relieve las economías regionales, un poco es aquello de los pequeños y medianos productores, que pueden desarrollarlo, como acá se dijo claramente, en el lugar más recóndito de cada una de las provincias. Hay lugares que solamente esos pequeños productores pueden llegar a desarrollar actividad. Y que lamentablemente se van perdiendo porque no son acompañadas muchas veces por políticas públicas. Yo creo que debemos reivindicar al pequeño y al mediano productor, debemos reivindicar las actividades que es como esta actividad que no solamente cuida el medio ambiente, la alimentación, o sea, tiene muchísimos beneficios y que también pone en valor aquellos saberes o conocimientos ancestrales en cuanto al cultivo en la producción, ¿no? Cómo cultivar la tierra. Bien, y por último, uno de los puntos importantes también, teniendo en cuenta la exportación, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, bueno, se pide no solamente la producción orgánica, sino además con una certificación con precios cuidados o precios justos, que es lo que se pudo hablar y dialogar también en la misma, ¿no? Exactamente. De hecho, la demanda de Estados Unidos supera el 40% de la producción orgánica, el restante un 40% también aproximadamente de la Unión Europea, donde exigen este tipo de certificación y también exigen, que también acá se comentó, una certificación social responsable, de responsabilidad social, digamos. Lo cual creo que debemos avanzar justamente con esta ley para que esto suceda y para que las exportaciones sean mayores, que la demanda sea mayor, ¿no? Porque también sabemos que la exportación trae muchos beneficios que necesitamos actualmente y económicamente a nuestro país, ¿no? Lo de la diputada Costa. Bueno, vamos a avanzar también en otras cuestiones. Por ejemplo, Martín. Economías regionales. Dale. Esto viene a colación porque hoy hubo reunión de comisiones vinculado con el tema de economías regionales, hablamos de diferentes proyectos de ley que hay en la Cámara de Diputados relacionado con este tema. La Comisión de Economías y Desarrollo Regional va a seguir analizando la situación productiva y comercial de las economías regionales. Bueno, trajeron a diferentes profesionales y entidades vinculadas con diferentes economías de distintos puntos del país precisamente para evaluar los diferentes proyectos de ley que hay relacionados con economías regionales. Vamos a la siguiente placa para destacar básicamente que el compromiso del Poder Ejecutivo que hubo en su momento con el proyecto de ley que se había presentado, era enviar un proyecto de ley relativo a las economías regionales que sea un complemento de la ley y bioagroindustrias. Esto es un poco la intención que hay de parte de los legisladores de fusionar estos proyectos de ley. No se sabe aún si va a ser un solo proyecto de ley, si va a haber varios proyectos de ley relacionados con economías regionales. se busca, el secretario de Agricultura, Bailo, cuando expuso en la Cámara de Diputados sobre la ley de presupuestos, se comprometió a trabajar en un solo proyecto, un proyecto integral de economías regionales. Esto tiene que ver precisamente porque justamente la ley de presupuestos lo que plantea es diferentes partidas a las provincias para fomentar el desarrollo de economías regionales de acuerdo a cada una de las provincias que está dividido. Esto tiene que ver también, y volvemos a la Constitución Nacional, la Constitución Nacional lo que prevé es el desarrollo de economías regionales, está dividido básicamente el país en cinco economías regionales de acuerdo a la producción. Yo te digo una cosa, mientras todo está pasando, en estos momentos hay una reunión de empresarios donde no quieren saber de nada de la Argentina. Viste a Capuyoto que te dice que están en un país, que hablan del país y que se quisieran ir mañana, dentro de un rato, donde incluso está el expresidente Macri prendiendo un poco de fuego y pirotecnia. Qué raro que es el tema. Es raro, ¿no? Bueno, a ver, depende de qué sectores hablas. Si vos te referís, por ejemplo, hoy a una economía regional del norte argentino, específicamente de la minería, hay interés mayúsculo de los inversores extranjeros en el litio, pero naturalmente, básicamente, ¿no? Y hoy es eso a donde está apuntado, o en el sur con el hidrógeno verde, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para no seguir dependiendo del campo. Ayer la Federación Agraria se manifestó frente al Ministerio de Agricultura para prevenir, naturalmente, exenciones impositivas, la sequía que atraviesa todo el país. Que atraviesa todo el país y hay mucho compromiso crediticio, bancario. Hay mucha gente que ha alquilado o ha arrendado y los que pusieron, no solamente no tienen retorno, sino que dice, bueno, mirá, te lo alquilo cuando haya agua. Y vos confiabas que ese dinero podía capitalizarte para hacer otro emprendimiento agropecuario. Porque algunos lotean, bueno, esto lo loteo, vos que sabés hacer maíz, hacerme maíz o soja, y yo sigo trabajando con ganado. No, no, te lo devuelvo. Cuando llueva, volvemos a ver. Entonces, el dinero que vos tenías pendiente o previsto para los animales, no lo tenés. Claro. Y es un círculo muy cerrado eso. Bueno, esto tiene que ver con las proyecciones que dio el Fondo Monetario y el Banco Mundial en los últimos días de un crecimiento muy limitado de la Argentina para el año que viene, el 0,2%. Entre algunos desmanejos, más sequía y qué sé yo, y diferentes monedas de cambio, es un lío. Porque tenés moneda para... Bueno, yo hago tornillo y quiero exportar. ¿Me das el mismo dólar que le diste al que vende algo del campo? Y no, no te lo puedo dar. Porque si te lo doy a vos tornillo, no te lo puedo dar a vos. Digo, es paradójico en un momento donde el mundo está requiriendo la mayor cantidad de alimentos posibles. Totalmente. Producto de la guerra en Ucrania. Totalmente. Y la Argentina podría ocupar ese espacio. Yo no sabía que Ucrania abastecía tanto, tanto el mercado alimentario. Sí, claro. Fertilizantes y otras historias. Bueno, Rusia también, ¿eh? Fertilizantes. Naturalmente. La Uria, por ejemplo. Sí, no lo sabía eso. Es importada en Argentina. Bueno, y el tema del gas, ni hablar. Cerraron la canilla y cada gota que sale, que la cobran. En Europa están desesperados porque van goteando también con otra intención bélica. No es solamente te tiro una bomba. La guerra también es económica. Lo que tengo lo guardo y vení a buscarla. Bueno, las restricciones y el bloqueo económico con sanciones que aplicaron la mayor parte de los países a Rusia afectó sustancialmente la economía rusa. Plenamente, plenamente, plenamente. Bueno, sigamos. Estos proyectos de ley están siendo consensuados entre senadores y diputados de distintas bancadas. Como decíamos recién, han invitado a distintos sectores productivos. Hoy veíamos que hubo la presentación también en la Comisión de Economías Regionales de diferentes sectores para avanzar con proyectos de ley relacionados con la promoción de distintos rubros de diferentes economías regionales. Más vinculados con lo orgánico. Exactamente. Con la producción orgánica. Lo de hoy fue lo orgánico. Como un capítulo singular dentro, lo veíamos recién en los segmentos que recortaba la producción, de tratar de promover la producción orgánica y de generar una cultura del orgánico también. Sí. Y vos sabés que yo sé que tardan generaciones en comprender no solamente el etiquetado frontal, si esto tiene más hidratos, si no tiene más hidratos, si tiene más azúcar, no tiene más azúcar. Pero hay una concepción, sobre todo en las nuevas generaciones, que con TAC, sin TAC, porque tengo esta enfermedad o tengo la otra, que hay una generación, estamos hablando de aquellos que tienen más o menos información, leen detrás de los envases qué es lo que estamos nutriéndonos. Porque a veces, no, porque esto tiene el aceite de soja pirulo, pero cómo no, es que tenía otro componente. Y no, te lo diluyo con otra cosa y es todo químico, con gusto parecido a, con sabor parecido a... Sí, bueno, sobre todo hoy por la necesidad también de los celíacos, ¿no? Es importantísimo. Tal cual, bueno, el tema del TAC, el tema del celíaco. Hace 20 años atrás era imposible... Imposible. ...detectar esta enfermedad. Y ni hablar de aquellos que padecen la diabetes, ¿no? Donde vos decís, bueno, vea, sabés que no podés comer azúcar, esto o lo otro. Pero a veces está disfrazado, mimetizado en un producto y te hace un lío fenomenal eso. Exactamente, sí. ¿Vos comes sanito? ¿Verdón? ¿Comés sanito? Sí, sí, me cuido bastante. Es decir, elegís lo que comes. Y en casa, naturalmente. Sí, sí, sí. ¿Vos? Mazo. No, no, creo que sí. ¿Y a los hijos también? Es más, tengo una máxima que mejor no la digo por... ¿Cómo? Porque la industria de la alimentación, si no, se va a enojar. Pero hay que escapar de todo lo que está envasado. Totalmente, pero totalmente. Totalmente, totalmente. Sí. Porque, qué sé yo. Hay que escapar de la industria de la alimentación. Esa fue la gran mentira del final del siglo XX. Fue la gran mentira... Entre otras. Entre otras. ¿Qué cosa el tema de las mentiras del siglo XX? Cuanto más esenciales y básicos los alimentos, más saludos son, ¿no? Pero totalmente. Y cuando te dicen... Contra verduras, carnes, huevos, leche. Cuando te dicen, cuanto más colores tenés en el plato, tenés más nutrientes. Que la remolacha, que la zanahoria, que el arrocito, ¿sabes? Y es bárbaro eso. Yo a veces veo los kioscos, incluso la salida de los colegios y qué sé yo, los pibes llenándose de azúcar y cosas. Además, a veces... Ayer, mirá, ayer en el noticiero yo... Estábamos trabajando con una placa. A partir de hoy, ayer, la Tolosa Paz dio un aumento... 35% de la tarjeta alimentar. De la tarjeta alimentar. Y en uno de los ítems, así hablando como estamos hablando de nosotros, le dije... Estaba con el ruro de la torre, que me estaba explicando. Es un periodista económico, buena gente y buen periodista. En uno de los ítems dice, para que tengas acceso a comida sana. ¡Sana! Y yo le decía ayer al aire, de la misma manera que estamos hablando ahora, de... Es impensado. Es impensado. Desde el 2000, vemos hombres, mujeres y pibes que comen de la basura. Cuando éramos pibes, y acá hay tres generaciones diferentes, nadie comía de la basura. ¡De la basura! Es impensado. Cuando yo veo a alguien que... Bueno, así también, hay que decirlo, la intención inicial de lo que fue la mesa del hambre, incorporaba a nutricionistas... Tal cual, tal cual. Quedó en la nada. Eso se perdió. Y hoy, si vos hablás con referentes de movimientos sociales, lo que te dicen es, a los comedores llega polenta y fideos, ¿no? Y nada más. Faltan proteínas que... Exactamente. La proteína es cara. Entonces, ¿cómo podés...? La proteína es cara. La proteína es cara, pero no es solamente carne y pollo. Y el huevo, y otros nutrientes, y la leche. Leche, huevo, carne. Vos fijate, esto sí lo vivimos los tres, más allá de nuestras generaciones. Tiene el desarrollo neurológico de los niños también. Total, y en los embarazos, que cada vez son muchachas más jóvenes. ¿Vos te acordás de la caja PAN? Arrancó la democracia con la caja PAN. Con la Alfoncín estaba Aldo Neri, que antes era Ministerio de Salud y Acción Social. O Bienestar Social, no me acuerdo. Acción Social. Acción Social. Y nada, era una caja que tenía alimentar, que el arroz, que el azúcar, que la yer, complementaba. Y era para un sector vulnerable, muy periférico, que no tenía acceso, la famosa Plan Alimentario Nacional. Vos ahora ves en lo exponencial, entonces decís, ¿qué nos pasó? Yo estoy haciendo estos borradores de 40 años, está bien, este hecho, el otro. Y de pronto cuando ves estas tablas de desnutrición, tablas de mala alimentación, decís, uff. Bueno, estás hablando de una época, la de Alfonsín, donde la pobreza no llegaba al 15%, no llegaba al 15%. Y veníamos de lo espantoso, de la noche horrible de la dictadura, con una deuda externa horrible, qué sé yo. Pero se comía, la gente trabajaba, algo pasó. La década del 90 no fue gratuita, la década del 90 no fue gratuita. Y las generaciones que vinieron, por supuesto que no. Y las 15 lucas que tenemos, las 50 lucas que tenemos que pagar ahora, tampoco es gratuita. Pero en el de venir, hay compañeritos, la comisión... Uy, Gonzalo, qué bueno. Vamos a él, faltan 15 minutos para las 14 horas, 2 de la tarde. Con querido Gonzalo, dale. Muy buen día, Horacio, para vos, para los compañeros, compañeras. Aquí estamos nosotros presenciando lo que es la previa ya de lo que será la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Asef, Emilio Asef, del PRO, quien va a reunir justamente a su comisión a partir de las 15. Esto será en la sala número 2 del anexo A, en donde hace un ratito se reunió, por ejemplo, la Comisión de Deportes, porque allí realizaron todo lo que es la organización para la entrega de los premios Islas Malvinas en reconocimiento al sacrificio y al deporte, por sobre todas las cosas, con una amplia mirada federal en donde, bueno, diputados y diputadas que conforman esta comisión, eligen o seleccionan algún deportista que ellos crean que deben ser reconocidos en sus provincias y, bueno, y se les entrega esto cada 10 de junio, como lo hace la Cámara de Diputados con la Comisión de Deportes desde el 2012. En esa misma sala, en la 2, hoy se va a reunir justamente esta Comisión de Defensa Nacional, porque hay un proyecto que tiene fecha del 21 de marzo del 2023, en el comienzo del otoño, para nosotros, en donde es un mensaje del Poder Ejecutivo, en el cual se permite el egreso justamente del personal y de los medios de las Fuerzas Argentinas, de la Armada Argentina y de las Fuerzas Aéreas de nuestro país, y también del ingreso de fuerzas extranjeras para lo que son una especie de ejercitaciones combinadas. ¿De qué se trata esto, Horacio? Compañeros, compañeras, es justamente que a partir del 1 de septiembre de este año y hasta el 31 de agosto del año próximo del 2024, se hacen estos intercambios para lo que es el afianciamiento, para que se afiance la relación con distintos países, con el eje principal de la seguridad y con las Fuerzas Armadas de cada uno de estos países. Esto, lógicamente, que tiene un interés fundamental en lo que será la interoperabilidad. La interoperabilidad. Y por eso, con este mensaje, exactamente, y con este objetivo se va a reunir hoy a partir de las 15 esta Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado Emilio Ezef, Horacio, así que estaremos atentos como siempre, y con la cobertura televisiva, el premio que ha ganado y que ha obtenido este canal, justamente como siempre, presente en estas actividades. ¿Tenés agenda para mañana, Gonzalo? Claro, tengo la agenda para mañana porque a partir de las 11 de la mañana en el Salón Blanco se va a desarrollar una nueva reunión de un nuevo grupo parlamentario de amistad, en este caso con la República de Cuba, recordando que hoy, por ejemplo, se ha constituido el grupo parlamentario de amistad con la República de Armenia. Mañana será con la República de Cuba, a las 11 de la mañana, donde ahí estaremos presentes, obviamente, para hacer toda la cobertura, Horacio, compañeros, compañeras, para tener toda la información, para saber quién será elegido como presidente o presidenta, lo mismo para la vicepresidencia primera y la segunda, y los vocales que van a conformar la misma. Hoy es 12 de abril. Exacto. Hoy es el día del helado. Ah, bueno. Ah, bueno, dicen los pibes ahora. Gusto preferido de Gonzalo, después le voy a decir cuál es la tendencia argentina. A ver, ¿cuál es su gusto preferido? Bueno, espero que no me liquiden. Deme dos gustos preferidos por Gonzalo. Dulce de leche y mousse de limón. Bien, perfecto. ¿El de su novia? El pistacho, sin dudas, y el chocolate. Perfecto. Bueno, Gonzalo, gracias por su trabajo. No deje de comprar un rico helado y ofrézcale a quien usted quiere su pistacho preferido. Chau. Muy bien. Qué grande. Abrazo. Qué grande. Bueno, y vos, Bralaki, vamos a hablar del helado. ¿Gusto preferido? Sí, claro. Sin duda, el dulce de leche, pero con... Granizado. Con chocolate. Con todas las porquerías ricas se le puedan poner dulce de leche natural, bomboncitos de dulce de leche, chocolate rallado, merenguito. Todo eso te gusta. En sus integraciones. ¿Usted lo elige en cualquier momento o es el postre? En general, el helado se come al final, pero yo tengo una gran experiencia que cuando comes helado con hambre, clavarte un buen cucurucho cuando tenés hambre, es extraordinario. Y el mejor helado para mí es el helado italiano. Claro. Vale decirlo. Con mis orígenes voy a pasar un chivo. Es dinatal. Pero bueno, quien vaya a Roma, vaya a Benci. Benci. Ah, dígame eso. La mejor heladería en Roma. ¿No tenemos mejores helados que en Roma acá? Vine, ven, ven. A mí me gusta el helado italiano. Acá hay... Acá hay el helado italiano. Acá hay buenos helados buenos. Esos cucuruchos que te dan en Italia, que son altísimos. No, no, acá hay familias italianas que han venido, o sea, que traen helado de Italia o que fabrican acá su propio helado italiano. Esos cucuruchos. Sí, eso puede. Qué rico. Y qué gusto en Italia, si va a Italia. No, clásico, frutilla y limón. Frutilla y limón. ¿Limón con champán? No, 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 no sé. ¿Lipón con whisky? Leche y después chocolate suizo que tiene dulce leche mezclado. Yo a mí me gusta. Sí. ¿En una heladería o en el propio restaurante? Si terminamos de comer el plan rico... Una heladería. Vamos a una heladería. Hay una heladería que a mí me gusta mucho, no la vamos a nombrar. ¿Que la que está cerca de Canal 9? No. Me gusta que se llama Marquis. Ah, y eso... Bueno, ya sabés qué heladería. ¿Es rico eso? La heladería con nombre mapuche. Ah, después está... Que le gusta a gente de la política también, pero... Ah, claro, gracias. Por ahí el helado italiano, le digo. El guido. Así es. Pero es Braslaki. Ah, bueno. Digo, los frutales... No, no, no están para usted, ¿no? Tortas heladas. No, no es mío. No. Almendrado, que era siempre el postre de cumpleaños de 15 casamientos. La casata famosa. Casata con chocolate caliente. Qué rico. ¿Qué era eso? Vamos, vamos, vamos a la heladería de acá. ¿Qué te daban así, por ejemplo? No, no puede ser. Un menú de la década del 50-60. Copa Melba. Qué bueno. O copa Langostino. Después, no, melón con jamón. ¿Te acuerdas? Sí. Pollo a la... No a la Suiza, era pollo no sé la cuánto. Y postre casata. Pollo a la miel. Qué bueno. Bueno, compañeritos lindos, mientras todos estamos... Día del helado. Hoy es el día del helado. Hay que ir a... En una época en casi todas... Claro, ¿se sabe por qué hoy es el día del helado? Se la averiguo para usted, nada más. Porque Nerón ese día pidió helado. Qué sé yo. Sí, pero los italianos ahí, con el hielo y esas cosas, los chinos también, ¿eh? También. ¿Usted va al barrio chino o no? A veces. ¿A comer esos juguitos helados o no? A veces. Sí. Voy a comprar ingredientes para el sushi. Sí, hay buenos ingredientes. Usted sabe hacerlos. Hace los roll. Hago los roll. ¿Los hacés vos? Sí, sí. Y compra el alga ese. Compras el alga, el arroz coccicari. Sí, sí. ¿Y qué se pone? El alga, el arroz y después pedacito de salmón. Palta. Tiene que tener algo cremoso. Un queso blanco, tipo filadelfia. Un queso blanco, una palta, un mango. Yo hago el sushi básico, pero sale. A mí también me emociona que... El salmón está muy caro, eso sí. Sí, pero importa. ¿Sabes lo que está a punto de caramelo? Es decir, chau, gracias. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones a nuestro querido canal. Nos reencontramos. Ahí viene la flyer, McLeod. Chau. Hasta mañana. Ellos son tu voz en la segunda edición de TV. El periodismo en el Congreso. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi. Hoy conviven en este año en la Argentina cuatro crisis. La de la...